Un café con sal Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben mandar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Te puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí Silencio voy a construir Una vida a todo color Donde vivas juntos los dos Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre Y no puedo evitar Echarte de menos mientras das La mano a mi tiempo y te vas Yo siento que quiero verte y verte Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo me muero Me muero por ti